hola géminis soy maya luna y esta es tu lectura del 20 al 26 de septiembre vamos a ver géminis que tienen que decir las cartas para ti y como siempre comienzo con tu lectura general para ver cuál va a ser esa energía o acontecimiento que marcará la pauta en estos próximos días y luego comienzo a ver temas más específicos como el dinero el trabajo y también aspectos amorosos a ver géminis qué dicen las cartas ya estoy lista ok aquí veo discusiones por dinero veo la reina de espadas me dice que vas a estar tú vas a estar discutiendo discutes con una mujer o las mujeres van a estar discutiendo pero bueno aquí veo una discusión ya sea que tú la provocas o no la provocas un asunto que tiene que ver con dinero en el que tendrás que con discusiones no hablo necesariamente de una pelea hablo de ideas encontradas no se logra un punto de acuerdo y esto tiene que ver porque sientes que la balanza ya sea un tema familiar en un tema de discutes las condiciones beneficios laborales con un hombre o puede ser también en la familia pero veo que el tema del dinero va a tomar mucho de tu atención en los próximos días porque hay un tema que hay que equilibrar un tema en el que hay que hay desequilibrio ya sea que hay mucha responsabilidad que estás asumiendo tú o un dinero que sencillamente tú consideras que te corresponde y por alguna razón la otra parte no quiere ceder pero veo que la carta de la reina de espadas y él el rey de oros te dice que trates este asunto con inteligencia y con gritar más o sencillamente caer en la misma energía de la otra persona si es la que está como un poco alterado no vas a lograr nada aquí te invita a la carta del colgado te invita a que tomes decisiones inteligentes en cuanto a tu economía de hecho me habla de esa inteligencia emocional géminis te va a ayudar a encontrar ese punto de equilibrio del que al principio vas a ver qué tanto te costaba en general veo que se abren caminos para ti la carta del rey de oros me habla de pensamiento lógico vas a estar como muy prudente en cuanto a tu economía no cometer los mismos errores del pasado ser muy ahorrativo o por lo menos hacer inversiones que quizá a mediano plazo te van a dar muy buenos resultados pero veo que van a abrirse los caminos y más allá de las oportunidades tú vas a saber aprovechar la géminis veo un momento bastante a pesar de esta discusión que puede ser algo muy puntual veo que hay un excelente panorama para ti de hecho la carta del colgado me habla de opciones decisiones que vas a tener que tomar sin embargo el rey de oros me dice que vas a tomar las decisiones acertadas lo que te comentaba sobre estas oportunidades que se te van a presentar pero vamos a ver creo que el tema para ti primordial importante géminis va a ser tu estabilidad o dar balance a todo lo que tiene que ver con inversiones economía en tu vida así que vamos a ver el tema económico y laboral que dicen las cartas antes de pasar de lleno al tema amoroso géminis de sol o ascendente trabajo y dinero que dicen las cartas para ustedes si veo fíjate nuevamente veo aquí algunas tensiones discusiones y esto también se trata hay una energía como de envidia también oeste géminis quizá no tanto o no sé si será en la parte familiar que hay más atención hacia ti hay menos responsabilidades o más responsabilidades no lo sé pero aquí veo que en la parte laboral sobre todo para algunos pocos se tratará en la parte familiar pero veo que en la parte laboral tus logros generan envidias generan discusiones también cuídate de esas tensiones discusiones con un te hablaba de un hombre en el que tienes que llevar las cosas con inteligencia y vas a ver que así vas a sacar muy buenos resultados veo que te llega una propuesta y esto gracias a tu trabajo tu experiencia tus conocimientos alguien te recomienda o alguien evalúa tu perfil y te considera para algo y a partir de aquí te van a hacer una propuesta y esta propuesta recuerda lo que te estoy diciendo esto es lo que va a generar cierta envidia discusiones o enemigos van a quedar en evidencia pero tú a lo tuyo géminis que nada te detenga voy ahora con el tema amoroso vamos a pasar al amor géminis veamos qué dicen las cartas para ti voy a comenzar con las personas que tienen pareja y luego me dedico de lleno a los solteros a ver géminis con pareja ok cuídate de embarazos infidelidades que pueden llevarte a atarte a una persona que no quieres lo ves como una aventura y si no te quieres atar con otra persona cuídate de un embarazo o de dejar embarazada a una persona te lo digo porque veo que las tentaciones infidelidades eso va a estar tomando como que algo de tu atención por supuesto no para todos pero veo que de eso habrá bastante para muchas personas del signo géminis de sol o ascendente también veo sobre todo veo muchas tentaciones para hombres para mujeres veo que hay un hombre de poder un hombre muy seguro de sí mismo que fuera de tu relación te puede estar llamando la atención y para los hombres se trata de una mujer como emprendedora muy femenina muy como muy sexy muy pero no sexy porque usa cositas cortas y no sexy por es muy femenina es muy elegante es muy es muy muy de todo y veo que esto te puede llevar mira que lo quieres dejar todo por esta persona y te digo piensa bien lo que quieres hacer y sobre todo lo que te comentaba del embarazo pero bueno eso por un lado te digo que esto se puede esto puede descubrirte así que allí te lo dejo géminis por otro lado veo que la carta del 7 de oros y el 9 de oros me habla de aumentan tus ingresos gracias a dios a que hay bendiciones que van a estar llegando se abren los caminos para algunos se trata de reconocimiento ascenso algo logras en la parte económica o laboral y te permite de alguna manera sentirte un poco un poquito más holgado y si estabas teniendo problemas con tu pareja o en tu relación por todo lo que tiene que ver con finanzas esto mejora bastante pero también cuidado puedes estar asumiendo compromisos llámese inversiones pagos responsabilidades con la familia no lo sé algún crédito responsabilidades que implican dinero de las que después no te vas a poder zafar fácilmente o dijiste que sí aprende a decir que no géminis a tu pareja o familia de tu pareja o incluso a tu misma familia aprende a decir no a decir no y a fijar sanos límites porque veo que por ser buena gente por querer ayudar o por pena luego vas a querer zafarte de una situación le haces un favor a una persona y luego queda como una responsabilidad en tus manos así que evalúa muy bien hasta dónde puedes ayudar de qué forma puedes ayudar y sobre todo si finalmente decides hacerlo como buen géminis entonces di te voy a ayudar con esto o hasta aquí te puedo ayudar para que queden bien las cosas las cosas bien claras porque siento que después esta persona como que te quiere agarrar allí tú sabes te quiere agarrar de sopita que siempre quiere buscar tu ayuda o la de tu pareja también revisa si alguien no está abusando de la bondad o la disposición de ayudar de tu pareja es hora de establecer límites géminis voy ahora con los solteros vamos a ver géminis soltero de sol o ascendente que dicen las cartas para ustedes en cuanto al amor ok veo que para algunos de ustedes se da se habla hay un contacto un acercamiento con una persona que te interesa y la carta del sol me habla de una posibilidad de reconciliación pero para algunos por supuesto esta energía no irá para todos pero veo que esta oportunidad de reconciliación solo se mantendrá en el tiempo o solo va a funcionar si de verdad no cometen los mismos errores del pasado y si cambian las condiciones porque si van a volver con esta persona bajo las mismas circunstancias veo que esto es crónica de una muerte anunciada así que evalúa si de verdad o aprovecha al máximo esta nueva oportunidad y no solamente tú la otra persona veo que se les va a conceder una oportunidad para acercarse y retomar algo del pasado pero veo que esta persona tiene la disposición de buscar un punto de equilibrio algo que de verdad la oferta que te viene a hacer esta persona veo que es diferente y es un poco más equilibrada de lo que anteriormente te había mostrado te había ofrecido pero va a también depender de ti géminis evaluar o asegurarte de que esto de verdad se pueda mantener en el tiempo porque puede ser una oferta que bueno la primera semana tú sabes todo bello súper atento atenta no se pierde pero luego como que comienzan las fallas así que evalúa si de verdad esta nueva oportunidad se va a mantener en el tiempo pero veo que se encuentra un punto de acuerdo y se habla y se concreta para muchos una reconciliación para otros veo que hay una persona de signo de agua o es una persona muy sensible a lo mejor se muestra de alguna manera pero es una persona muy intuitiva muy sensible muy bondadosa que te piensa está en otras tierras y te piensa puede ser un amor del pasado este géminis y por alguna razón está pasando por una situación compleja y no veo que necesariamente te busca para volver contigo estamos hablando de otra persona por supuesto pero si te puede estar buscando porque ve en ti un amigo o una amiga y necesita como desahogarse contarte alguna situación por la que está viviendo quizás está en otro país y como que no le está yendo muy bien y te puede contactar para contarte o desahogarse contigo siente que eres una persona que le inspira confianza a pesar de todo por las razones por las que se hayan separado vamos a sacar otras cartas más para ti géminis soltero de sol o ascendente ok si definitivamente vas a tener contacto y respuestas contacto se retoma una conexión de tu pasado luego alguien estuvo pensándolo mucho evaluando situaciones como podía o que podía ofrecerte buscando ese momento ideal para acercarse la carta de la sota de copas me habla de mensajes comunicaciones con esa persona de interés y veo que aquí no creo que esto se vaya a presentar tan rápido esta semana pero si veo que alguien está buscando el momento ideal el momento adecuado para acercarse quizás para algunos se trata de la persona de la que te hablaba anteriormente pero veo que esta persona por lo menos su intuición su intención hablemos de su intención más allá luego tú a ti te tocará evaluar los actos géminis pero veo que alguien tiene la intención de comenzar una nueva etapa contigo y veo que ahora bueno sus intenciones son claras y fuertes veo que la carta de la rueda de la fortuna me dice que cambia mucha su situación o hizo cambios de su situación a lo mejor estaba comprometido tenía miedo al compromiso que se yo pero veo que cambia muchas cosas para poder ofrecerte a ti algo diferente esta es su intención ya luego como te dije tocará revisar si de verdad esta persona esa intención la convierte la materializa en hechos y hechos se pueden mantener y esos hechos se pueden mantener en el tiempo pero veo que esta persona quiere hacer como borrón y cuenta nueva en alguna situación a lo mejor perdonar o dejó alguna otra situación para comenzar de cero contigo pero dice tiene la intención de comenzar la carta del juicio me habla de una nueva etapa y se habla y se habla y la carta del juicio precisamente me habla de una nueva etapa a tu lado con cambios que esta persona considera ya tú me dirás si es suficiente o no pero esta persona considera que los cambios que está haciendo son suficientes para que ahora las cosas entre ustedes sean diferentes y puedan funcionar luego me contarás Géminis porque esta persona como que por lo menos la intención como te dije la tiene ya sabes que del dicho al hecho hay mucho trecho así que ya luego tú me contarás vamos a ver ahora vamos a sacar una de estas cartas Géminis para ver una señal guía o recomendación sobre algo que te puede estar generando dudas o incertidumbre Géminis te sale la carta del carro la carta del carro me habla de un encuentro una conversación o un contacto que vas a tener con una persona de tu interés como te decía en la que pondrán muchas cosas sobre la mesa y entre esas cosas hablará de una posibilidad de reconciliación pero con bases diferentes asegúrate de eso para que pueda funcionar para otros se trata la carta del carro me habla de avance en la parte laboral una respuesta que estabas esperando próximamente la vas a recibir y te vas a acordar de mí cuando llega una comienzan a llegar muchas ofertas más y ahí te toca a ti tomar la mejor decisión bueno Géminis esto es todo lo que veo espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó este vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado Géminis que tengas una hermosa semana